Y una que le envió una misiva al Gobierno Nacional fue la diputada Mercedes Rincón Espinel. Dice que active las famosas ollas comunitarias como las viene activando en diferentes departamentos donde se está presentando esta emergencia invernal, que necesitan ayudas, que venga el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y vea en terreno qué es lo que está pasando en Arauca y no esperar que le envíen videos y fotos para ellos tomar una decisión detrás de un escritorio. Tienen que venir aquí a Arauca, ir con el Gobierno departamental y municipales allí para que conozcan de primera mano la situación que se está presentando y traer funcionarios, ingenieros que tengan que ver de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y puedan decir, mira, aquí le podemos hacer esto, aquí se puede hacer esto, hay que montar un proyecto así, pero es que se le dé una pronta solución. Mercedes Rincón Espinel, diputada del Departamento de Arauca. Bueno, yo quería primero agradecerle a Dios y manifestarle a la Presidencia de la República en cabeza del presidente Petro que pongan los ojos en el Departamento de Arauca. Hemos recorrido casi todos los barrios del municipio de Arauca en este momento y encontramos cómo está de damnificar a la gente, la gente ha perdido todo. Por eso también le estamos pidiendo que de una manera urgente activen las ollas comunitarias que está actuando por intermedio de gestión de riesgos, porque además la gente no tiene dónde cocinar en este momento y tenemos muchísimos niños hoy con un problema que si no desayunan, no cenan, a veces ni almuerzan. Por eso lo que le estamos pidiendo es que se activen esas ollas comunitarias a nivel de todo el Departamento de Arauca y que éstas sean presididas por los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los cuales quiero resaltar esa labor que han hecho y para nadie es un secreto lo afectado que hoy está nuestro departamento y nuestro municipio. Diputada, el Gobierno Nacional como que ha tenido hacia un lado al Departamento de Arauca porque en otros sectores donde se ha presentado la emergencia invernal ha estado el Gobierno Nacional aquí encima. La verdad siempre he manifestado que Arauca no es la prioridad para el Gobierno Nacional y para la muestra un botón, todas las problemáticas que hoy hay de invierno en el país se atienden de manera inmediata y hoy vemos la protesta de las diferentes organizaciones sociales, hoy vemos la problemática de los empleados que tienen suspendidos sus contratos en las petroleras, pero además de eso vemos la necesidad que la gente ha tenido que salirse de sus casas, han perdido todo, han perdido cultivos, han perdido animales y no se siente la mano del Gobierno del presidente Petro. De la misma manera hemos pedido también al Gobierno Departamental y al Gobierno Municipal activar también esas ollas comunitarias. He de anotar que hoy los niños están en vacaciones y eso los pone aún más en riesgo porque no tienen los desayunos y los almuerzos calientes que hay el Gobierno Departamental, Municipal y Nacional. ¿Tanta como que se unan más los gobiernos municipales con el Departamental para llegar a esta población? Bueno, yo la invitación que hago es que ojalá el Gobierno Departamental en cabeza del doctor Wilmington reúna a los alcaldes y revisemos las tareas y activemos cada una de las secretarías. Entonces, consideremos que no solo la Secretaría de Gobierno es la que debe atender estas emergencias, sino esto tiene que ser una cuestión articular de todas las secretarías en el tema de salud, en el tema de vivienda, en el tema de agricultura, en el tema de salud. La gente hoy está pidiendo en los barrios fumigación y están pidiendo jornadas de salud. Entonces, también le hemos hecho el llamado a la industria petrolera para que nos ayude y se víncule sobre todo en el tema de los niños. Diputada, ¿será que va a tener respuesta antes que finalice esta emergencia por parte del Gobierno Nacional? Bueno, nosotros consideramos que además de esta carta le vamos a mandar unos videos que hemos editado para que el Gobierno conozca y yo sí creo que vamos a esperar qué respuesta se da mañana en la mesa y si no el Gobierno Departamental en cabeza del doctor Wilmington, los tres representantes a la Cámara y los representantes de la Junta de Acción Comunal debemos sentarnos en Bogotá a trabajar junto con la Unidad de Gestión de Riesgo hasta que nos solucionen la problemática porque vemos que se han hecho todos los esfuerzos y no conseguimos una respuesta que realmente llegue a las comunidades de manera inmediata. Mercedes Rincón Espinel, diputada del Departamento de Arauca, hablando sobre este oficio que le envió a la Presidencia de la República para ver si le voltea el ojo a Arauca, para que se active las ollas comunitarias. También se necesitan ayudas humanitarias para toda esta cantidad de familia que se encuentra danificada por la ola invernal en el Departamento de Arauca.